Muchos amigos, vamos a cantarles una canción que acabamos de grabar también en lo más reciente de nosotros Es un tema que le gusta mucho a mi papá y se las quiero dedicar con mucho cariño a ustedes Decía, la chancla que yo tiro no la vuelvo a levantar Y eso se las cantamos con mucho cariño, dice así, ahí va Creas que no hacía dañar, amor como el que perdí Tan al pelo me lo quie, el día vuelvo de ti Una sota y un caballo, turnarse querían de mí Ay, mala y aquel dijo miedo, si van a morir así Amigos, les contaré una acción particular Si me quieren, sé querer, si me olvidan, sé olvidar Al ser un orgullo teño y a nadie le sé tomar Ay, que la chancla que yo tiro no la vuelvo a levantar Y esa canción se la dedicamos a los amigos de Durango por allá Amigos, les contaré una acción particular Si me quieren, sé querer, si me olvidan, sé olvidar Si me quieren, sé querer, si me olvidan, sé olvidar Y no la vuelvo a levantar Gracias, gracias a mis amigos muy amables, muchas gracias Gracias, gracias a todos ustedes Gracias a todos ustedes